¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy voy a traer un review del nuevo primer de pestañas de Benefit, que es el Dear Real Tinted Primer. Este primer acaba de salir a la venta, creo que ahora un par de semanas. A mí el otro día en Sephora me dieron una mini talla, así que he decidido poder ponerlo a prueba y a verlos un poquito más de cerca sobre este producto. Así que lo que propone esta máscara de pestañas es que si la utilizamos por sí solos, simplemente vamos a tener un acabado muy natural, vamos a tener unas pestañas un poquito más tintadas, ya que el color de este tinte es en marrón, entonces sí que va a dejar un aspecto mucho más natural y un poco curvado. Y luego, si combinamos lo que es el primer junto con nuestra máscara de pestañas habitual, vamos a tener unas pestañas mucho más curvadas, mucho más alargadas, más separadas, porque supuestamente este primer lo que va a hacer también es separarlas y mucho más intensas a la hora del aplicado al utilizar nuestra máscara de pestañas. Así que eso, como no, os lo enseñaré ahora a mitad del vídeo, os enseñaré qué tal es la combinación del primer Dior Real junto con la máscara de pestañas Roller Glass. Según he estado viendo en la descripción de Sephora, lo puedes combinar con la Dior Real original o con la otra de Benefit, ya que es la misma marca, he querido poder combinarlo en este vídeo, pero también lo voy a mezclar junto con la Veteran Sera de Too Faced para que os pueda enseñar un poco también la diferencia. Pero bueno, la Dior Real original yo no la tengo, de normal no me gusta mucho el acabado de esta máscara de pestañas porque me las deja como muy finitas. Y yo prefiero pestañas más potentes, ¿vale? Que se note de verdad que tengo pestañones y no tan finito como me las deja la otra. Entonces no la puedo mezclar o no la puedo enseñar junto con la otra máscara porque de por sí no la tengo. Y como la Roller Glass sí la tengo, pues os voy a combinar estas dos. Y bueno, antes de poner la prueba, en relación a lo que es el tinte, sí que os digo que el Gupillon es exactamente el mismo que el Dior Real, ¿vale? Es como de pelitos de silicona y luego la parte de arriba es como si fuera una borlita, así que si te cuesta llegar a la parte de las pestañas del lagrimal o la parte final, es mucho más fácil poder aplicar este producto. Y luego la fórmula es en un color marroncito muy natural. Yo estos días la he utilizado algunos días solo sin utilizar nada de producto y me ha gustado mucho el acabado natural que deja las pestañas. Simplemente las define un poco y listo, no es como una máscara de pestañas marrón, sino que esta las deja mucho más naturales. Y luego la fórmula es diferente a las habituales porque es como si fuera una fórmula en gel, ¿vale? Sí que lo tengo abierto hace ya unos días para ver si cogía un poco más de consistencia, pero bueno, es una fórmula en gel, una vez que lo apliquéis lo dejáis un poquitito que se asiente bien y ya luego aplicáis la máscara de pestañas y no hay problema. Y luego, componentes extra que han añadido dentro de esta máscara de pestañas, lo primero es que es resistente al agua, así que va a ayudar también a que nos mantenga la curvatura durante el día. Y luego también he estado viendo que lleva provitamina B5 que va a ayudar a nutrir las pestañas mientras que la tengamos puesta. Así que todo eso personalmente está bastante bien, que mientras que llevemos una máscara de pestañas no las vaya cuidando, así que eso sí que me gusta del producto. Y ya por último, antes de enseñaros qué tal funciona junto con las Roller Lash, su precio son 24 dólares como cualquier otra máscara de pestañas de Benefit, así que no es que lo hayan aumentado de precio o rebajado, es más o menos lo mismo. Así que nada, vamos ya a probarla. Así que lo que voy a hacer es utilizar en el lado derecho del rostro el primer y la máscara de pestañas y en el lado izquierdo solamente la máscara de pestañas para ver si hay mucha diferencia entre ambos. Ojos, así que voy a empezar utilizando este de aquí. Y ya tengo aplicado el primer en el lado derecho y como veis por sí solo sí que las curva y sobre todo se nota bastante diferencia entre ambos lados del ojo. Esto lo veo muy bien para días que a lo mejor no queráis llevar maquillaje, simplemente marcaros un poquito las pestañas. Es una máscara de pestañas como es marrón, es bastante natural y me gusta mucho el acabado. En relación a que las separa mucho, sí que os digo que no me las separa mucho porque yo ahora mismo noto como que esto está unido, esto está unido y esto está unido. Así que ahora veremos qué tal queda utilizando la Roller Lash, que es otra de las combinaciones que te dicen que ellos que pruebes. Y bueno, esto ya sería aplicado con una sola máscara de la Roller Lash. Sí que podéis ver que sigue todavía permazando un poquito las pestañas por aquí atrás, o sea no las separa mucho. Así que tampoco noto mucha diferencia el utilizar o no utilizar primer porque de por sí esta máscara de pestañas también me hace ese mismo efecto. Así que no noto tampoco mucha más diferencia. Lo que voy a hacer es utilizar aquí en el lado izquierdo solamente la Roller Lash y así podemos ver un poco la diferencia entre ambos ojos. Y bueno, pues esta sería la máscara de pestañas sin primer y con primer. En tema de largura no es que las curve más, sino que este ojo de aquí ahora mismo las tengo un pelín más largas en la parte central, entonces parece como que estas estuvieran más para abajo, pero es que estas las tengo un pelín más largas, es la única diferencia. Pero yo sí que os puedo decir que mirando ambos ojos no noto tampoco mucha diferencia utilizando el primer que sin utilizar el primer. O sea que por sí solo la máscara de pestañas la veo exactamente igual en ambos ojos. O sea vosotros ya me diréis en los comentarios abajo si es que me equivoco, pero viéndolo así más o menos en el espejo ahora mismo, ambos ojos me los veo por igual. Así que como acabáis de ver, por sí solo lo que es el primer está bastante bien, porque sí que deja las pestañas bastante naturales, no las marca demasiado y tampoco le deja mucho color. Entonces si a lo mejor son días que no queráis llevar nada de maquillaje pero un poco de definición en las pestañas, es un buen producto para poder utilizar. Y bueno, en relación a lo que es ya combinada con lo que es la máscara de pestañas, yo no le veo nada, por decirlo así. O sea no le veo nada nuevo ni nada diferente, no le veo que consiga una mayor curvatura, no le veo que consiga las pestañas más densas, ni más separadas. Ya habéis visto que esta de aquí que es donde he utilizado el primer tampoco las he notado muy separadas las pestañas, o sea me las deja normal, igual que he utilizado la Roller Last por sí sola. Y en este ojo de aquí la Roller Last por sí sola sí que me las he separado más. En tema de curvatura yo de por sí ya tengo mis pestañas bastante curvadas, así que tampoco necesito o tampoco me hace falta productos que me las curve más. A lo mejor que puede ser si sois personas que tengáis las pestañas como muy caídas para abajo o que os cueste de verdad rizarlas. Si utilizáis esto junto con otra máscara de pestañas sí que os aguante la curvatura más tiempo, puede ser. Pero yo mis pestañas ese resultado no lo puedo ver porque de por sí la verdad es que se me curvan bastante bien y me aguantan muy bien durante el día. Así que ahora lo que sí que he hecho es probarlo junto con la Better Than Sex. Apliqué primero lo que es el primer y luego encima mi máscara de pestañas. Igual noto mucha mayor diferencia, con mi máscara de pestañas tengo mis pestañas curvadas, alargadas, abiertas, como suele decir, separadas. Así que ya os digo, no siempre nos pueden gustar todos los productos y este no es que no me guste. Pero lo que es la idea principal de este producto, que es combinarlo con una máscara de pestañas para conseguir pestañones, no los encuentro. O sea, no consigo ese tipo de acabado, digamos así, que promete este producto. Por sí solo me ha encantado y es como pienso utilizar la mini talla, vamos, en los días que a lo mejor no quiera llevar producto simplemente aplicar el primer y ya está. Pero combinándolo con otra máscara de pestañas no he notado una mejoría ni que me las separe más. O sea, si me las hubiera separado más, a lo mejor sí que la combinaría con otros productos, pero no he notado todo lo que promete que va a hacer a luego aplicar encima otra máscara de pestañas, no he notado nada. Así que nada más, por último antes de irme sí que me gustaría saber, en caso de que lo hayáis probado y puede que tengáis otro tipo de pestañas que no son las mías, a lo mejor más cortitas o más caídas para abajo. Y hayáis probado el primer y de verdad os gusta y de verdad veáis que notáis una mayor mejoría. Ponedmelo en los comentarios de abajo porque a lo mejor gente que esté viendo el vídeo diga, pues mira yo no tengo tus pestañas pero tengo unas pestañas de ese estilo y a lo mejor si vosotros tenéis ese estilo de pestañas y la habéis probado y os queda bien, podéis servir de ayuda a otras personas que estén viendo el vídeo e incluso a mí que a lo mejor diga, pues mira, sí que de verdad se nota la diferencia en otro tipo de pestañas. Yo ya os digo que en mi tipo de pestañas o en mi curvatura y eso no he notado mayor diferencia, pero puede ser que en otras personas sí que le funcione bastante bien. Así que nada más, espero de verdad que os haya gustado el review sobre el nuevo primer de pestañas de Dior Real de Benefit. Si os ha gustado el vídeo por favor dadle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!